Con esa carita de perrito mojado, mucho pena no va a dar Si no contesto tu llamada, el whatsapp tu me tira Te puso una estándar a ver tu autoestima Y yo que te quería, te trajo hasta la china Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina Que esta noche no se termina, y si ya no es es ahí Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Tengo rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llevo Rigo de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes La clase es por última, yo quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en Pinappi Y tú sabes que el nene no se... Me la lenta, para Pa' que to' mi baby ya me dan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete en la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca, crea que no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Alante y patrón que no le importa que graben Bailan perradito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está libre Está en sol y...